En el diálogo de la presencia, el segundo de los archivos, una vez más fuerte, la vez más fuerte, el tercero de los archivos, la vez más fuerte, el segundo de los archivos y la segunda collective, el segundo de los archivos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, GO! ¡Bien! ¡Cualquier año! ¡Catorce! ¡Cuarenta calor! ¡Cuarenta calor! ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Ahora muñe! ¡Dj! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Ahora puedo con la música! ¡Bien! ¡Tres! Recuerda que estamos celebrando el día con fría, desde que paro de distas sí Recuerda que estamos celebrando el día con fría, desde que paro de distas sí Recuerda que estamos celebrando el día con fría, desde que paro de distas sí Quiero el taller que se está mirando Si se fría, también laしました ¡Suscríbete al canal! 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 a 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!